La Fiscalía General del Estado investiga el ataque registrado esta madrugada en un bar de la ciudad de Cancún. En un comunicado, la dependencia precisó que el establecimiento se llama La Cuca y se ubica sobre la avenida López Portillo. A la altura de la Supermanzana 60, indicó que de acuerdo con datos de pruebas recabados, cuatro sujetos ingresaron al establecimiento con un arma larga y tres cortas, abriendo fuego en contra de los asistentes. 3. INEE no persigue a maestros y desaparecerlo es volver a los curantismos Sociedad 5 muertos y 12 heridos de jabalacera en un bar de Cancún El Saldo. Del ataque fueron cinco personas fallecidas y cinco más lesionadas que fueron trasladadas al hospital para su atención médica. Asimismo, comentó que la autoridad ministerial recaba información de tres personas que se encuentran en calidad de presentadas. Gobierno en Guerrero. Refuerza seguridad de activistas rescatados a sí mismo. La Fiscalía General del Estado refirió que tres de los oxisos ya han sido identificados. Y que en el lugar se encontraron casquillos calibre 223-38 Superi-45, la Fiscalía General del Estado integra el expediente mediante la aportación de datos comprobables a través de las actividades periciales y el trabajo de investigación de la policía. ¡Suscríbete al canal!